¿Cómo está mi reina? ¿Cómo amaneció la reina de casa? Ay, ya es viernes, ¿verdad? Espero usted esté tan contenta como yo. Yo le juro, ahora sí estoy cansada, ¿eh? Ya, ya, ya lo sentí, ya lo sentí, pero bendito sea Dios, ya hoy es viernes, descansamos, mañana reunión con amiguitas, comidita rica, reunión de familia, ya, es el último estiro al mi reina. Ojalá usted esté requete bien, que esté de verdad requete bien. Y si está tristona y si está ahorita apachurrada, si anda en el día 28, si trae la depre, si está enojada, que este momento, que esta hora de programa que vamos a tener juntas, de verdad sea como ese impas, ese pedacito del día, en donde usted se pueda divertir y relajar y platicar. ¿Tiene algo? Cuéntemelo, cuéntemelo, ¿sí? Y aquí, de alguna manera, la batiseñal, le aseguro que varias radioescuchas y una servidora le podemos dar el apapacho, la sugerencia, lo que usted esté pasando. Y a lo mejor le acaba de cambiar y acaba de decir, mira, realmente de veras ando ahorita que me pueden pedir un deseo, ¿no? Este, voy a ver a ver que me pudieran aportar como para mejorar mi estado de ánimo. Y para mejorarle su estado de ánimo, le tengo un pase doble para el auditorio Telmex para ver a quién cree mi reina, a Rafael. Tenemos un pase doble. El martes, a las nueve de la noche, se presenta este artista que, bueno, a mí me puede encantar, Rafael. Tristemente no puedo ir porque tengo trabajo ese día. Este, pero, pero bueno, usted que puede ir hasta de gorrita, aquí están los pases. Nada más, ahí le va la mecánica para que se lo lleve. Usted me tiene que mandar un mensajito vía celular y decirme cómo se le conoce en el mundo artístico a Rafael. Si usted es fan de Rafael, seguramente lo sabe. ¿Cómo se le conoce en el mundo artístico a Rafael? Así que me envía mensajito al celular, XC BBB al 30500, su nombre, por supuesto, y cómo se le dice a Rafael, ¿no? Cómo se le conoce en el mundo artístico a Rafael. Yo, este, todavía cuando él celebró sus 50 años, ahí en YouTube está todo el programa que fue en TVE. Y bueno, yo todavía, este, cuando tengo el tiempo y que lo veo y me encanta. Usted va a tener la oportunidad de verlo y de escucharlo en vivo aquí en el Teatro Diana. Así que a participar. ¿De qué le voy a platicar el día de hoy? Bueno, hemos hablado de los miedos durante toda la semana. El miedo a la muerte, el miedo al ridículo, el miedo al abandono, ¿verdad? Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el miedo, entre lo que son las fobias, entre lo que es la ansiedad y vamos a ver lo que es normal y lo que ya es patológico. ¿Le parece? Así como para cerrar el tema de la semana. Entonces, este será nuestro tema. Vamos a dar inicio. Ay, no, espéreme, todavía no, todavía no, todavía no doy inicio. Miren, me lo pusieron aquí, ya se me anda olvidando. También antes de dar inicio al programa, le quiero recordar que el sábado 31 de mayo a las 9 de la mañana vamos a tener en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara el evento del hábito del buen vivir. Y este evento va a constar de conferencias para, sobre todo, el hábito del buen vivir. ¿Cuáles son las que tenemos? ¿Cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos? Esto, la doctora Luisa Ortega, maestra en nutrición clínica. Hablemos de extrañimiento y soluciones con el doctor Gilberto Priego. Convierte tus condiciones en alternativas saludables con la bellísima Deleti de Huerta. Por favor, adelgaza con Blanca Mercado y la vacuna contra el virus del papiloma humano con el doctor Salvador Espinoza Arámbula, médico pediatra. Todo esto totalmente gratis para usted. Es una entrada libre. La esperamos entonces a partir de las 9 de la mañana. Y a las 100 primeras personas que lleguen al evento van a tener una cosmetiquera de regalo cortesía del Instituto Marilyn Mayer con todos los productos para limpieza de su rostro. Así que la esperamos. Resérvenos este 31 de mayo a las 9 de la mañana. La mañana resérvenla para este maravilloso evento. Ahora sí vamos a darle inicio al programa con la reflexión del día de hoy. Momentos de reflexión dentro de ti. No se mide el valor de una persona por sus ropas o por los bienes que posee. El verdadero valor de un ser humano se mide por la calidez de su mirada y la nobleza de su corazón. Y el valor de un ser humano. al tema, mire, el miedo, yo le había comentado que es una emoción normal y natural, universal, necesaria y adaptativa, ¿sí? El miedo es normal, el miedo es algo necesario. Si nosotros no tuviéramos miedo, probablemente estuviéramos continuamente poniéndonos en situaciones de riesgo. Todos los seres humanos lo experimentamos cuando nos enfrentamos a diferentes estímulos, tanto reales como imaginarios, ¿no? Los niños a lo largo de su desarrollo van a sufrir y van a experimentar numerosos miedos, ¿sí? A la separación, a los extraños, a los ruidos fuertes, a la oscuridad, a los animales, a quedarse solos, a ir al colegio y así podríamos continuar una lista larga, 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 larga. La mayoría de estos miedos en los niños van a ser pasajeros y no van a representar ningún tipo de problema. Irán apareciendo y luego desapareciendo dependiendo de la edad del niño y del desarrollo psiconeurológico del pequeñito. Estos miedos a través del aprendizaje van a resultar muy útiles, pero de verdad muy útiles en muchas ocasiones porque los van a ayudar a enfrentarse de una forma adecuada y adaptativa a situaciones difíciles, a situaciones complicadas o peligrosas o amenazantes que van a surgir a lo largo de la vida. Claro que nosotros como madres quisiéramos barrerle todas las piedritas que nuestros hijos se pudieran encontrar en el camino, pero la realidad es que esto no es posible. Los miedos en los niños tienen una función importante que es protegerlos de posibles daños generando esta emoción que formará parte de una continua evolución y desarrollo en los pequeñitos. Por lo tanto, no solamente entonces es normal, sino también necesario que los niños experimenten algunos miedos muy específicos, miedos muy concretos ante situaciones, ante objetos, ante pensamientos que van a implicar un peligro o una amenaza real, evitando, por supuesto, correr riesgos potenciales como, por ejemplo, ir a acariciar un perrito que probablemente es un perrito agresivo, como un ejemplo nada más. Vamos a platicar de esta diferencia entre el miedo, la ansiedad, qué pasa también ahí. Es lo mismo, bueno, regresando del corte, mi reina. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Estamos hablando de los miedos y decimos, ok, el miedo es normal, es universal, es una emoción necesaria y es algo adaptativo. Se va a presentar en todas las edades y en todos los seres humanos. ¿Pero qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad es la respuesta fisiológica ante un miedo. La ansiedad es como esta respuesta de alarma que surge cuando necesitamos reaccionar nosotros ante determinadas situaciones o acontecimientos que son estresantes o algún estímulo, algún evento que usted puede percibir como amenazante, como peligroso o como incierto, ¿no? Como que no nos late. Y entonces, ah, y esto no tiene que ser real, puede ser también imaginario, no tiene que ser externo, puede ser también interno, ¿no? Y entonces es una respuesta igual que el miedo normal. Ahorita le estoy hablando de las normalidades. Posteriormente le voy a hablar de cuando ya se convierte en algo patológico, ¿no? Es algo normal. ¿Qué es lo que sucede? Imagínese usted que de pronto empieza a sentir como un piquetito, continuo, 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 en el estómago, ¿no? Pero en hace tres meses acaba de morir un pariente suyo de cáncer de colon. Usted empieza a sentir este piquetito y de inmediato evoca la muerte de su tío y empieza a tener miedo de morirse y se empieza a sentir muy angustiado, ¿no? Muy, pero muy angustiado. Y entonces dice, oh, oh, este, qué susto, ¿no? Y la angustia de lo tendré, no lo tendré, estaré, no estaré, me estará pasando lo mismo que mi tío, ¿sí? Ese tipo de situaciones. Pero la angustia lo que hace es mandar la batiseñal a todo nuestro organismo como decir, a ver, prepárate, algo está pasando, este piquetito no es normal, ¿qué tienes que hacer? Y entonces a las neuronas le dicen, a ver, movilícense, ¿qué alternativas tenemos? Y entonces las neuronas empiezan a hacer conexiones extraordinarias y empiezan a generar alternativas, ¿no? Es como, a ver, ¿qué podemos hacer? Mientras dura esta alerta, nuestra mente empieza a generar alternativas. Nuestro organismo empieza como a tener esta movilidad, ¿por qué? Porque yo puedo empezar a pensar, pero también voy y a la casa de la comadre Cuca, oye, el doctor, el gastroenterólogo, o dame el teléfono del doctor Gilberto Priego, tú que escuchas ahí Radio Mujer y una vez fuiste, y entonces ya le da el teléfono de Gilberto o de cualquier otro gastro, y entonces esta ansiedad que usted siente, también lo que está haciendo es, y por eso le digo que es necesaria, porque manda la batiseñal a todo nuestro organismo para que nosotros nos pongamos las pilas para hacer las cosas. Esto también es completamente normal. ¿Cuándo ya deja de ser normal? Ahorita se lo voy a comentar. Mientras dura este estado de alarma o de alerta en el organismo, se van a poner en marcha una serie de mecanismos de defensa, fisiológicos, psicológicos, con la finalidad de enfrentar o de superar la posible amenaza, aunque durante este tiempo se van a incrementar sentimientos que no son muy agradables, mi reina, de angustia y de seguridad, pero también se va a incrementar una mayor percepción del entorno, una mayor agudeza, una mayor concentración mental. Esto sucede cuando nosotros tenemos esta ansiedad. Además, nos vamos a preparar mejor físicamente para facilitar el enfrentamiento a lo que nos está amenazando. Yo le hablé de algo interno, pero piense usted, por ejemplo, hace días, lo que sucedió hace pocos días, el miércoles pasado, creo, que tembló, ¿no? Tembló, lo primero que sentimos fue el miedo, el miedo de que, pues, de que se cayera el edificio, ¿no? La ansiedad que vivimos fue la que nos llevó a bajar las escaleras, irnos fuera del edificio, este, marcarle a nuestros familiares si todo estaba bien, esta ansiedad. Es decir, inmediatamente no nos pusimos, ¿qué haré? ¿Me quedo o me quedo sentada o me bajo, no? ¿Terminará pronto o no terminará? Nos dijeron, peligro, peligro, y nosotros patitas para cuando las queremos, ¿no? Y empezamos a bajar las escaleras, la mayoría. Fíjese cómo esta ansiedad es lo que nos lleva a actuar. Ahí, ahora, siempre que esta respuesta de ansiedad, que se le llama respuesta ansiógena, termine en cuanto concluye el factor que lo desencadenó, como el temblor, como haber ido con el doctor y que nos dijo que no teníamos nada, que teníamos con una colitis únicamente, que no nos preocupáramos, que tomáramos el medicamento, que ya nos da todas las instrucciones. En ese momento baja la ansiedad. Ahí, hasta ahí, es totalmente normal. El hecho de que en cuanto se termine el factor desencadenante, nosotros dejemos de vivir y de sentirnos así de ansiosas, todas estas respuestas, hasta ahí, todo estuvo normal y titito. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos, reina? Cuando decimos, a ver, esto, esto definitivamente ya no es normal. Cuando nosotros seguimos sintiendo estos síntomas que ahorita le voy a mencionar, aunque el evento que lo desencadenó en un principio ya no esté presente. Ahí sí hay que tener como este cuidado. Ahorita se lo digo. A ver, voy a ir contestando algunas preguntas. Una persona anónima me dice, me podría dar unas palabras de aliento porque ayer robaron mi casa. Reina, me imagino cómo te debes de estar sintiendo cuando, sobre todo nosotros las mujeres, cuando alguien entra a nuestra casa. Nuestra casa es nuestro mundo interno. Por eso usted se siente así, ¿no? Como, es como una violación, como haber entrado sin permiso a un espacio muy, muy privado. Va a tener esta sensación de miedo algunos días. Cada vez que entre a su casa va a volver a evocar ese recuerdo de cómo encontró su casa. Yo le diría, no se preocupe, no se desespere. Tome las medidas pertinentes. ¿Qué fue lo que se le pasó? Probablemente no tuvo las medidas de seguridad adecuadas como para ahorita reforzarlas. Cambie sus rutinas. Este tipo de cosas que ahorita usted, por el sustito, podría no estar pensando. Pero también vámonos a otro plano, reina. Este robo, hay dos cosas que usted, yo le sugiero, mi reina, como para que sean mis palabras de aliento. Cuando nosotros traemos un conflicto en donde estoy permitiendo algún tipo de abuso y no pongo un alto, reina, la vida lo materializa en algo que de veras me mueve el tapete como para decirte, a ver, hasta qué punto vas a seguir permitiendo esto. Esta intrusión a tu espacio interno es una representación de algo que muy probablemente tú estés viviendo con alguien, con algún familiar o con tu jefe, en donde no estás poniendo límites y estás permitiendo que invadan tus espacios. En la medida en que tú puedas modificar también eso, se va a modificar afuera. Acuérdate de esta ley universal. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Así que trabajale también por ahí. Rosita dice, tengo cuatro hijos y en dos semanas me iré a la playa. Dejaré a dos hijos mayores de 20 años y me da miedo dejarlos. Nunca me he separado de ellos. Pero ya tienen 20 años. Yo creo que con una buena lista de normas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y hablando sobre todo que confía en su buen juicio, podrá soltarlos un poquito, Rosita. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y mi reina ya oyó, ya oyó a este artista. La pregunta es para que usted se lleve este pase doble para ir a verlo a Rafael, al auditorio Telmex el próximo martes. ¿Cómo es conocido Rafael en el mundo del espectáculo? ¿Cómo se le conoce? Me manda su mensajito XC BBB al 30 500, su nombre y la frase de cómo se le conoce. Y antes de terminar el programa, le voy a dar la respuesta y el ganador. Ok. Decíamos, ¿cuándo esta ansiedad es normal? Cuando después del evento que lo desencadenó, queda resuelto y todo mi proceso cognitivo, fisiológico regresa a su estado normal. Pero ¿qué sucede cuando ya empieza y podemos empezar a considerarlo como patológico? ¿Cuándo es cuando nosotros ya necesitamos así como poner atención? Bueno, el miedo y la ansiedad son respuestas normales. Dijimos adaptativas y necesarias, ¿verdad? Pero cuando estas respuestas son excesivas, que vienen cargadas de un estado de ansiedad considerable, continuo, persistente, sobre todo con ideas que son poco razonables y de verdad intensamente desproporcionadas y se prolongan por un tiempo, no es como mientras lo resuelvo, sino que se siguen prolongando y generan un malestar clínicamente significativo que ahorita le voy a decir cuáles serían los síntomas. Sobre todo nosotros empezamos a sufrirlo. No es algo que me duela, ya es como un sufrimiento, ¿no? Lo puede sufrir el niño o lo puede sufrir el adulto, pero claro que cuando lo sufre el niño, los adultos lo sufrimos junto con el niño, ¿no? O las personas que lo están cuidando. ¿Por qué? Porque ya no sabemos qué hacer con él, se siguen presentando. Esta situación de miedo entonces ya degenera en una fobia, donde ya no hay miedo, sino hay pánico y la ansiedad deja de ser positiva como un estado de alerta para que nosotros empecemos a tomar medidas en el asunto y se convierte en algo negativo y patológico que esto puede hacer esta ansiedad altamente dañina y perjudicial para quien la sufre. Además de que va a alterar de una manera significativa la capacidad para enfrentar situaciones cotidianas como dormir, como estar solo o a veces estar con gente, como ir a la escuela, como salir a trabajar, como enfrentarse a diferentes situaciones que por supuesto van a depender de esto que yo estoy temiendo, ¿no? Y en definitiva, lo más importante yo creo es que nos van a impedir tener una vida normal y satisfactoria, ¿no? Así que hay que establecer la frontera entre lo que es el miedo, la ansiedad y la fobia. No siempre es fácil poder delimitar y decir, ay, creo que ya me pasé a la rayita de la fobia, ¿no? Porque va a depender de muchos factores. Uno de ellos es la edad, uno de ellos es la naturaleza del objeto de la situación a la que le tenemos miedo, la intensidad, la frecuencia, el grado de incapacitación y sobre todo el estado en el que se encuentra la persona. Mira, por ejemplo, yo aquí tengo un post, una pregunta, no voy a decir tu nombre muñeca, tú te vas a saber quién eres porque como me lo mandas por inbox, yo deduzco que todos los inbox son como privados, ¿no? Y me dice, hoy estoy con miedo, dice, voy a un grupo en el cual es como un tipo de los de doble A para personas con defectos de carácter. Sí, muchos grupos de esos se llaman neuróticos anónimos. Dice, algunos días me siento bastante bien y otros días siento que no avanzo nada en mi proceso. Mis pensamientos muchas veces no concuerdan con lo que hago. Soy como muy codependiente y hoy estoy con miedo a hacer o a cometer errores. Bueno, si usted está en una condición así ahorita, por ejemplo, por lo que me acaba de escribir y como yo te veo, por ejemplo, en tu foto con una bebé, no sé si esta foto sea reciente, reina, pero quiero decirte que cuando nuestra vida cambia de estatus, por ejemplo, cuando yo estoy casada con mi pareja y tengo una vida más o menos llevadera apenas me estoy adaptando al matrimonio y de pronto salgo embarazada y tengo al bebé, se me está juntando corpus con San Juan. Si yo no he terminado de adaptarme a la relación de pareja, si de pronto tengo un bebé, si aparte de esto trabajo o he tenido que dejar de trabajar, el miedo a cometer un error se puede deber muchas veces a que estoy pasando por algo que se le llama la famosa depresión postparto. Cuando me siento abrumada por la responsabilidad de este bebecito y entonces empiezo a pensar mil y un tonterías a veces, pero que para nosotros son muy reales, por ejemplo, y si se me muere el bebé, y si se me cae, y si me lo roban, y si no lo educo bien, y si me deja mi marido porque yo quedé gorda después del embarazo, y si ya no le gusto cómo estoy, y si yo no puedo volver a retomar mi vida profesional. Entonces, todas estas cosas se conjugan. Por eso, no podríamos hablar de que ya ahorita tengo una fobia. Sobre todo cuando estamos en el síndrome de postparto, muchas mamás llegan a tener algunos brotes, muchas veces hasta psicóticos, en donde no pueden controlarse por una situación hormonal, por un problema no resuelto, porque en ese momento estalló una serie de duelos que no habíamos procesado en forma adecuada, por muchísimas cosas. Y entonces no podríamos decir que es algo pasajero. Por eso le digo yo, poder delimitar el miedo, la ansiedad y la fobia no siempre es fácil, porque tenemos que tener como muy en claro el contexto en el que yo me estoy manejando ahorita la situación. Estoy recién casada, estoy recién parida, acabo de perder un familiar, tuve cambio de casa o de residencia, tengo problemas con mi pareja, para entonces poder contextualizar este evento que le está sucediendo. En muchas ocasiones con medicamento y terapia se resuelve. En muchas otras necesita algo más, ¿no? Algo como empezar como a trabajar profundamente en este proceso porque ya le hizo crisis, ¿no? Ante una fobia, le comentaba yo, se van a empezar a presentar ciertos comportamientos de verdad totalmente dispares y con una enorme dificultad para mantener un control de manera racional de pensamiento, ¿no? Y nosotros muchas veces reaccionamos con parálisis absoluta, con un ataque de pánico, donde la norma es entonces evitar el estímulo que puede ser como aversivo a mí en este momento o bien puedo huir de una manera de desesperada y sin control. Y lo único que voy a hacer es como postergar algo que puede ser inevitable, ¿no? Como por ejemplo, este, ir a ese lugar o pasar por esa calle. Cuando nosotros tenemos un accidente, de pronto nos da miedo volver a pasar por esa calle o por calles parecidas a la calle donde tuvimos el accidente. Esto se va a ir menguando, va a ir disminuyendo en la medida que nosotros estemos conscientes de que esto es normal, pero que va a pasar. Pero si no vuelvo a tomar un auto, entonces yo estoy agravando el problema. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. A ver si nos podemos ir con la canción de Escándalo. Esa me encanta, le puedo decir que me encanta. Ya se anotó para llevarse sus boletos. Recuerde, la pregunta es, ¿cómo se le conoce a Rafael en el mundo del espectáculo? Mándeme su respuesta al, con un mensajito, este, por celular, XC BBB, espacio, al 30500, me da su nombre, por favor, y la frase. ¿Cómo se le conoce a Rafael en el mundo del espectáculo? Ok. Mari dice, Fui abusada sexualmente de niña y tengo una hija de 22 años con retraso mental y me da miedo que abusen de ella. Esto es un miedo real, Mari. Esto es un miedo real. Creo que uno de los, de las personas, qué triste, ¿verdad? Las personas tristemente son más abusadas sexualmente, son los niños y niñas con retraso mental. Esto es un miedo real. Y aquí lo que, lo que se requiere es un mucho mayor cuidado, porque cuando un niño no tiene retraso mental, tú le puedes dar ciertas instrucciones de que no, que sí, que no permita, que sí permita, pero un niño con retraso mental, estas, estas órdenes no siempre las van a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, hay que, hay que cuidarla mucho, pero mucho, mucho más. Entonces, tengo, a ver, por aquí, tengo algunas preguntas. A ver, le voy a contestar a Aide porque se me olvida. Aide dice, estoy exactamente como dices, asustada, triste, con mucho miedo. Tengo un problema muy fuerte en mi trabajo y me podrías repetir el ejercicio de la respiración que una vez hicimos, ese de tapar un poro y luego el otro, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Aide. A ver, Aide, hay que confiar. Fíjese que, bueno, uno de los antídotos para el miedo, yo le he estado platicando en la semana, primero es ver qué es lo que hay detrás de ese miedo. Puede ser soberbia, puede ser necesidad de abrazos porque me siento abandonada, la necesidad de reconocimiento, de aceptación y cuando yo lo descubro, puedo empezar a proporcionármelo o hablarlo y pedirlo literal y el miedo va a disminuir. A ti, Reina, una de las, de lo que yo te diría es, todo, ahorita te doy el ejercicio de la respiración, pero recuerda que todo está en un perfecto orden divino. Si corresponde que tú ya no estés en ese lugar, es porque la vida te tiene reservado algo muchísimo mejor. Si te dice de pronto que te vas a quedar sin ese trabajo, es porque has dejado de vibrar ahí y la vida te tiene reservado algo mucho mejor, por lo cual tú no puedes seguir trabajando en ese espacio. Entonces, confía, hay que confiar. Y el ejercicio de respiración, porque empezamos a respirar corto, para podernos relajar es, no te aprietes el poro así, si me estás viendo. Se trata de tapar únicamente el orificio nasal con una yema del dedo y por el otro orificio jalar aire, respirarlo más profundo hasta que ya no te quepa más aire y luego tapar el poro por el cual tú inhalaste el aire y sacarlo por el que previamente estaba tapado, despacio, 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 hasta que te quedes sin aire. Y luego de nuevo, me tapo el orificio inicial, vuelvo a respirar y lo vuelvo a sacar por el que estaba. En la tercera vez, tú respiras y ya no cambias de poro, sacas ese aire por el mismo poro que tú inhalaste y ahí es en el momento cuando saques el aire donde vas a cambiar. Vas a empezar entonces a inhalar por el otro y a exhalar por el otro. Se hace tres veces de un lado, tres veces de otro y luego respiras y cuando nosotros respiramos después de este ejercicio, vamos a sentir, bueno mi reina, que se nos abrieron hasta las ideas, ¿no? Porque oxigenamos mucho mejor el cerebro, empezamos a tener un pensamiento mucho, mucho más claro y vas a disminuir esta sensación de opresión en el pecho, ¿no? Hay, para cerrar, hay diferentes tipos de respuestas. Está una respuesta cognitiva cuando nosotros estamos ya en un grado patológico, que son los pensamientos, las creencias, las imágenes, de todo lo que nosotros podemos generar con respecto al peligro, a la amenaza, que se van a derivar del temor, ¿no? Este que nosotros estamos viviendo. Y entonces hay como un montón de anticipaciones subjetivas relacionadas con las reacciones fisiológicas. Vamos a tener una cantidad de creencias, errores y por supuesto negativas e irracionales con respecto a la situación, ¿no? Un piquetito se convirtió de pronto en un tumor canceroso que a lo mejor ya hizo metástasis, cisenhígado, colon y páncreas, cuando era un piquetito, ¿no? Y empezamos nosotros así como a pensar el montón de cosas. Empezamos a tener una dificultad para memorizar, para concentrarnos. Empezamos a tener a veces una percepción espaciotemporal alterada. Cuando estamos ante eso es como, por ejemplo, el famoso mareo, ¿no? Sensación de tristeza, una enorme desinterés ante lo que está sucediendo en el entorno, sentimientos de fracaso, de que como de desesperanza y esto nos pasa mentalmente. Fisiológicamente, bueno, pues usted ya sabrá, taquicardias, dolores de cabeza, dolor muscular, sensación de no poder dormir, levantarme muchas veces al baño en la noche, a veces sudoración excesiva, resequedad en boca y garganta, temblores, aceleración del ritmo cardíaco o presión en el pecho. Esto puede ser alguno de los síntomas fisiológicos, ¿no? Y también hay ciertas respuestas motoras que puede ser desde el parálisis o puede ser desde partir carrera cual loca o de empezar a sentir así como estos temblores, temblorcitos por dentro, ¿no? Que empezamos como a tener un temblorcito por dentro. Esto, mientras sea temporal, cuando va iniciando es cuando nosotros lo podemos parar. Cuando ya estamos en una crisis, créame que es difícil y entonces yo sí le sugeriría buscar ayuda, ¿no? A ver, déjame ver, tengo por aquí otro. Dice, padezco de ansiedad y estoy cansada de eso, me da miedo estar sola, vivo en Washington, siempre tengo que manejar y verme en un camino sola, me da muchísima ansiedad. Un día tuve que llamar al 911 y lo peor es que me dieron los primeros auxilios y todo estaba bien. No sabe qué pena me dio, pero llegué al punto en que sentí un gran dolor en el pecho y no podía respirar. Hice cambios, hago ejercicio, ejercicios de respiración, pero es algo con lo que tengo que pelear a diario. ¿Sabes qué, Moni? Hay que encontrar el origen porque estás resolviendo los síntomas, pero no el origen. El miedo a la soledad, el miedo al peligro a que algo me suceda. Cuando tú encuentres el origen, vas a ver que los síntomas van a desaparecer, ¿sí? Y por último, porque ya me voy, todavía alcanzo, sí, a ver, este, ok. Ok, muy bien, Lore, muchísimas gracias, es un comentario, gracias. Vamos a dar a la ganadora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se le conoce a Rafael en el mundo del espectáculo? Bueno, pues como el Divo de Linares. El Divo de Linares es el nombre y quien acertó y quien estuvo participando fue Elizabeth García. Eli, te llevas un pase doble para ir al Teatro Diana a ver a Rafael. Puedes pasar por él a partir de hoy de 5 a 6 de la tarde o la próxima semana de 12 a 1 y de 5 a 6. Mi reina es fin de semana, haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga, hasta el próximo lunes.